Chicos y chicas antes de que comience este vídeo tengo que aclararos un par de cosas que me habéis preguntado mucho por los comentarios sobre nuestro patrocinador OneFootball Vale aquí estamos en la aplicación como ya estáis viendo y bueno la primera noticia es del Celta como no es el equipo que sigo Pero no voy a hablar de eso sino de lo que os voy a enseñar es como seguir vuestros partidos en directo Y el ejemplo que os voy a poner es de este martes que va a jugar el Paris Saint Germain Real Madrid y bueno ya habéis visto que he seleccionado los equipos ¿Cómo los he seleccionado? Bueno pues ahí estáis viendo enseguido vamos a todas las competiciones Y aquí mismo ya tenemos internacionales no sé qué de club y aquí tenemos la Champions donde la tengo yo marcada y tenéis otras diferentes Y para seleccionar el equipo otro tanto de lo mismo ¿Vale? Pues vamos aquí cogemos la liga que queramos y cogemos el equipo que queremos seguir En este caso ya habéis visto que sigo el Real Madrid, el Paris Saint Germain y la Champions ¿Vale? ¿Por qué? Bueno pues porque si el pincho a la Champions si estáis viendo ahí ya pone octavos de final, vuelta y nos pone absolutamente todos los partidos y todos los horarios En concreto quiero seguir pues el Real Madrid pues le pinchamos ahí y estáis viendo que pone el resumen podéis ahí apostar Nos pone en directo que como no ha empezado pues tal, si queremos saber las alineaciones, qué equipos van a salir o si Neymar va a jugar o si no va a jugar, etc. etc. Y estadísticas del partido ¿Vale? Y ahora si os fijáis nos vamos a las noticias de nuestros equipos como el Real Madrid y aquí veréis absolutamente todo ¿Vale? Todo en la Champions, los que están preparados, los que no están preparados, qué dicen antes de los partidos, si están motivados, si el otro rajó del otro, etc. etc. Y también lo mismo con los de Paris Saint Germain. Aquí ya estáis viendo una noticia bastante picante ¿No? El PSG se gastó casi el doble que el Real Madrid desde 2013 Así que el Real Madrid no es el que más invierte. Pero bueno, tenéis absolutamente todas las noticias. Sale a la luz el millonario contrato de Neymar con Nike Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé, yo estoy enganchadísimo porque es como la salsa rosa del fútbol ¿Vale? Así que abajo en la descripción os dejaré el link para descargar esta súper aplicación Y muy pronto habrá un sorteo de monedas para todas aquellas personas. Así que chicos, mucha suerte a todos los de Real Madrid para este martes y que comience el vídeo ¡Yujuuu! Si queréis comprar monedas, escoger IGVAUX chicos, es la página más barata, más fiable y sobre todo la más rápida Ya que podéis ver y comprobar cómo pasan las monedas de la página a vuestras cuentas Eso sí, como me enteré de que no utilicéis mi código, os soltaré a mi tigre de bengala ¡Ataca! ¡Ataca! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos una vez más a mi canal y como ya estáis viendo hoy tenemos un nuevo vídeo en el canal Un escenario diferente ¿Escenario diferente? Ya lo habéis apreciado ¿Por qué hemos creado estos globos? Con lo que más habéis votado en los comentarios en el vídeo anterior de globos Habéis puesto harina, nos habéis puesto leche, nos habéis puesto de todo pero el más votado ha sido el Colacao Lo que hay que hacer es reventar los globos con nuestras partes del cuerpo Y tendremos tres oportunidades por cada globo Así que chicos, vamos a llenar los globos y comience la fiesta Vale, ya tenemos los globitos, fijaros Marroncitos Y esta vez son más grandes y con agua fría, ¿vale? Como lo habéis pedido en los comentarios Agua fría y con la cava ¿Qué era fría el otro día también? Te, 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 te... Vale, bien ¿Muchas de vosotros habéis vueltos en los comentarios? ¿Qué he hecho trampas? No, he hecho trampas Ay, no Fui más inteligente que Fátima Así que recordar, en cada uno de estos globos vamos a tener tres oportunidades para explotarlo en el cuerpo del otro Fátima el color rosa, yo el color verde La primera de todas es explotarlo en el culo de Fatih con mi cara Bien Recordad chicos que en los comentarios tenéis que poner la próxima vez ¿Qué queréis que llenemos en sus globos? He visto algunos que me expulsa hasta lleno Así que tampoco os queméis, eh Llegué lo quema Bien Joder, creo que están parlos Preparado Listo Va a pasarle siempre, le vas a dar con la mano Que no, que no No vale, es un trampullero Vale chicos, tengo la táctica Voy a coger carrerilla Lo voy a poner aquí Y se voy a estampar ¿Estás preparada Fatih? No Me vas a hacer la silla de daño No, no recuerdas No recuerdas No recuerdas ¡Vale! Es el turno de Fatih, chicos Yo con la cabeza no, eh Mis matemáticas, sí No Preparados Listo Si no te di ni fuerte Mira, mira Si te cargas en mi espalda Calla, calla Calla, calla Calla, córremelo Ahora va Cállete Va, eh, preparado ¿Listo? Me entró todo por dentro Me entró todo por dentro, me entró por dentro todo Me entró, me entró todo por dentro, ¿vale? Mira con la cabeza, Pati, ahí Con la cabeza Me entró todo por dentro, en serio A mí no Vale, chicos, llega el momento de estamparlo en la barriga El último vídeo de Globos lo habéis petado a like Quiero que este sea igual Para volver a tener otra serie Bueno, otro capítulo más Porque sinceramente estamos pasando bien, pero está haciendo un frío Sí, genial Preparados Me va a hacer un daño Listos Ya ¿Qué? Está echando más atrás ¿Qué dices, hombre? Preparados 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 ¿Listos? Es la última, hermano Música súper épica Preparados ¿Listos? No 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 Os he fallado, pero os prometo que Os he fallado, les doy la mano ¿Puys? ¿Tú estás joder? ¿A ti se te paga? Os juro que no puedo decir que voy a empatar La cámara Ya verás Ya verás Esa gente viene el Cola Cabo La Páticas Con la cauta, nene, nene, nene Desayuno y merita ¿Estás preparados? ¿Listos? ¡Que nervios! ¡Me da mucho miedo, tío! ¿Listos? Si la intención de romper el globo es esta, Fátima, es lo que más puedes hacer ¡Ay, Dios! Si esto es lo mejor que lo puede hacer, en la siguiente de la cabeza le voy a ganar ¡Calla, calla! Si explotó este, te gano, te voy ganando Preparados ¡Sin pensar! ¡Sin pensar! El de la barriga es el más complicado de todos, eh La verdad es que sí Venga ¿Quieres que lo aguante yo y vienes corriendo? ¡Cállate, cállate! ¡Cállate ya! ¡Cállate un año! ¡Cállate! 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 Este es mi preferido, Fátima, pon tu cabeza ¿Puedo abrir a capucha? ¡No! ¡Porfa! ¡No! ¡Porfa! ¡No! ¡Es el último, chicos! ¡Despacio, por favor! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Todo vale! Me da por la cabecita ¡No hagas así! ¡Vale, vale! ¡No, mira! ¡No! ¡Estás así! ¡Así duele! ¡Vale, así, así! ¿Ves? ¡Ya ahí vas! ¡Te doy una patada! Venga, va ¿Preparados? ¿Listos? ¡No! 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 Es el turno de Patti Tienes la oportunidad de ganar Tienes la oportunidad de ganarme, tíos Tienes la oportunidad de ganarme, tíos No. ¡Bajan! ¡A dellacame! Pon la cabeza que con esos pinchos que hay en el pelo ya se va a romper preparado me diste con la uña que dices toh hombre si me la clava esta aqui me clava esta aqui la uña yo creo que me esta me esta sangrando que dices? me esta sangrando Fatih que dices? joder esto de los lobos no re 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 lo mío no 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 vale chavales espero que pongáis muchísimas cosas en los comentarios y en los globos porque la de corazón la verdad que me está hasta gustando y todo el reto de los comentarios con los ingredientes que más el alcalde los alcaldes el pueblo el pueblo es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde me dio muerto en la cabeza vale pues si youtube deja que este vídeo lo subamos alguno de estos días chicos lo tendréis en el canal quiero que abren los comentarios ahora en serio poner el nombre a este que sobrevivió lo guardamos si vale así que chicos en los comentarios poner de qué queréis que tenemos los globos la próxima vez reventar este vídeo a likes y si llega a 30.000 likes como mínimo volveremos muy pronto más pronto de lo que vosotros creéis así que como siempre espero vuestros likes vuestros comentarios y nos vemos en la próxima adiós vengo con cristobal misto más milo más bits en mi epístola y pistola rito va link mi compa dis lo voy a compartir con mi compa es compatible la compañía después de esta canción será mejor guardar reposo esto es grosso como el cuerpo de casano en 2007 deja que las naik apriete es un partido amistoso es rápidos y furiosos con el ferrari de betel me llevo el balón firmao después del hat trick haces magia de que tu frente tenga una cicatriz el lobo de wall street muerde si es guapa la actriz no importa si es amateur si es una sin una mil a fin de cuentas la suerte es la que nos marca el camino ronaldo totti ronaldo normal de marca pino estremo dijo paren el sorreo y el morreo que dio la chica gamer fue de cazador furtivo postureo estricto el instagram sin filtros no te contesta deja el whatsapp en visto al fútbol reza creen sus proezas a va me llan con un balón es jesucristo te mando al rincón de pensar como risto ahora es food draft antes era ultimate team da igual la modalidad muchos se las dan de listo tobal juega en otra liga liga en fifa strip ya dj mario en su canal le ha dejado huella colando una chilena como si fuese rivaldo dentro del fifa está en el top le pega un repaso los lunes de retrasa pumuscor es el plaf tío junto a tobal había que ponerle música a este canal y así queda liándola con un micro